Junto con el envío de oficios por la deportación de una joven chilena desde Israel a condecoración a Baltazar Garzón en España, por lo cual el canciller concurrirá el próximo 1 de agosto, ProChile expuso sobre sus ejes y el plan de trabajo en comercio exterior, acogiendo observaciones y respondiendo a dudas de los senadores. Una nueva jornada de análisis exhaustivo tuvo la creación del registro de deuda consolidada, mientras Hacienda aclaró que el proyecto no elimina la información de los dedudores, sino que solo permite la visibilidad de los últimos 5 años, se acordó una segunda sesión semanal para tratar el tema. Nuevas votaciones se dieron sobre las indicaciones al proyecto que modifica el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Entre las enmiendas aprobadas está la aclaración de aspectos como el reemplazo del término marido por cónyuge y normas que fortalecen el haber social. Cinco nuevas indicaciones se sumaron a las aprobaciones por el proyecto que tipifica el delito de contrabando de dinero, se dejaron por resolver las restantes en una última convocatoria antes de pasar a la sala, además de adecuaciones en redacción, se estableció la incautación de los montos no declarados. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.